¡Suscríbete al canal! Y eso sí que no lo puedo permitir. Chicos, yo tengo la solución. Yo tengo la banda que se va a encargar de Franco Correa. Che, qué raro que no aparezca Franco. Mirá la hora que ya tenemos que comenzar. ¿No le habrá pasado algo? La policía de la provincia está buscando intensamente en las últimas horas al conductor televisivo Franco Correa. Por este motivo, peligra la vuelta al aire del programa Bellavista Visión. Anticipo de los primeros. He buscado intensamente por la policía provincial el conductor de Bellavista Visión, Franco Correa. Sí, ya sé lo que le pasa a Franco. Lo han secuestrado. ¿En serio? Quédate tranquilo. Yo me ocupo. No es nada personal, son solo negocio. La gente no te quiere en la televisión. Dale las gracias a Arturo por eso. ¡Vamos! ¡Vamos! Bienvenidos a la décima quinta temporada. Temporada de Bellavista Visión para todos. 15 años juntos. ¡Hola, hola mi gente! ¿Cómo están del otro lado? ¿Cómo está Arturito? ¿Cómo ha pasado su semana? Muy bien, muy bien. Felicitaciones. Lo veo más viejo. Estoy con más cana. Hace más cana, me toma carne. Cumplo años el día de ayer, era amigo, así que la verdad... 37 añitos. 37. Así que bueno, estamos... Pronto llega a los 45. Ya lo voy a alcanzar. Ahí va, ahí va. Ahí va queriendo. ¿Todo bien? Todo bien. Lindo programa tenemos en el día de hoy. Estuvimos por su ciudad, van del Río Salí. Exactamente. Se inauguraron cosas, así que un programa bastante movidito. Como siempre, todos los sábados, la buena costumbre de estar ahí en el mejor lugar de tu casa, porque a través de la pantalla del 13 de CCC, llega a partir de las 23 horas. Bellavista Visión. Para todos. Está contento como todo hincha de atleta. Mejor arranque. Vamos. Arrancamos el programa y vos decías ahí en el inicio, un programa muy movidito. Muy movidito. Bueno, momento de presentar, la verdad que el trabajo que está realizando mi amigo Darío Monteros en Band de Río Salí, muy importante. Así es. Han dejado inaugurado una plaza en el barrio Los Frenos, ahí en Band de Río Salí, con un playón deportivo. La verdad que hermoso. Hay que destacar en estos momentos donde la sociedad necesita lugares de contención, de esparcimiento. Así es. Así que la verdad, muy bueno el trabajo que se está realizando en Band de Río Salí. Así es. Bueno, las felicitaciones para Darío, para todo su equipo y por supuesto para toda la gente de Los Frenos, allí en la zona de Los Vallistos, en Ciudad Band de Río Salí, donde a partir de ahora puede disfrutar de un lugar de contención, hacer algo de gimnasia también y por supuesto los chicos más que contentos. Acá en Band de Río Salí, un pedido de los vecinos, que el señor intendente Darío Montero hizo todas las gestiones y esto tiene que ver con estar cerca de los vecinos. Y a mí me consta porque con Osvaldo Jaldo vinimos cuando esto estaba en obra, esto era un proyecto, era un sueño y hablamos con los vecinos y el señor intendente Darío Montero se comprometió a que le iba a hacer y que le iba a llevar adelante. Con el gobernador Juan Manzur hemos querido visitar este gran intendente que tiene la ciudad de la Band de Río Salí, Darío Montero, su diputada nacional, Gladys Medina, los señores concejales, pero fundamentalmente acompañar a los vecinos de este barrio Los Frenos, que la verdad que están viviendo momentos muy importantes, como es dejar inaugurada esta nueva placita que lleva el mismo nombre, el mismo nombre del barrio Los Frenos, donde vemos que se han hecho caminerías nuevas, alumbrado público nuevo, se hicieron un playón deportivo, es decir, que el señor intendente y los concejales cuando han diseñado este lugar, cuando han diseñado recuperar este espacio, han pensado en la familia. Es una infraestructura más que importante, desde la renovación total de lo que es esta plaza Los Frenos, con la inclusión de juegos infantiles, juegos para actividades físicas y con esta novedad que lo venimos teniendo ya en otros lugares, la incorporación en esta plaza de este playón deportivo, para realizar las distintas actividades, el uso de última tecnología y también los merenderos para que las familias puedan disfrutar una tarde tomando mate o esparciendo también en la familia que vengan a acompañar a sus hijos. La verdad que muy contento con los vecinos acá de barrio Los Frenos y recibirlo nuestro gobernador Juan Manzur y a nuestro vicegobernador Ovaldo Jaldo, junto con los concejales, junto con Gladys, nuestra diputada nacional. Y hoy en el barrio Los Frenos, con esta plaza tan importante, una de las plazas más grandes que tiene nuestro municipio y queríamos renovarla, entregarle con juegos modernos para los chicos, con un playón moderno que no se ve en muchos lados, queremos que lo disfruten, que vengan la familia como ya lo vino haciendo este fin de semana, esta plaza grande nos está quedando chica y le queremos pedir a los vecinos que la cuiden mucho, que la plaza es de los vecinos y de los niños de este barrio. El pasado 29 de abril acá en el Complejo Batalla de Tucumán de Bellavista se vivió una jornada muy especial, muy emotiva, se realizó una jornada de quinoterapia, algo lindo y especial para los chicos con capacidades diferentes. Y la quinoterapia, una alternativa diferente para poder decir, estamos presentes, estamos mimándolos y a través de estos animalitos, que por supuesto son más que capacitados y también con los profesionales que están a cargo, los chicos van a estar más que contentos. El equinoterapia es una terapia alternativa que sirve para la rehabilitación de las personas con discapacidades. Nosotros lo practicamos a diario usando nuestro caballo refusilo, especialmente trabajamos con niños y personas adultas. No hay una edad reglamentada para hacerlo, pero nosotros tenemos un espectro muy amplio de edades y también de patologías. Así que bueno, nosotros vamos a estar viniendo permanentemente acá. Se aprueba una ordenanza, adhiriendose a la ley provincial y lo que es algo que veníamos conversando con Blanquita, buscar el espacio físico, tenemos un hermoso complejo, debemos tener unos mejores complejos de la provincia, de buscar el lugar ideal para montar toda la infraestructura que sea necesaria para que de acá de Bellavista podamos ofrecerle, no tan solo a los vecinos de Bellavista, sino en toda la provincia. Acá hay muchos papás de acá de Bellavista que viajan, viajan a otros lugares a practicar esta terapia alternativa en busca de mejorarle la calidad de vida a su niño, a sus hijos. Así que bueno, la verdad que hay un compromiso por parte de la Intendencia, que eso se lo hemos manifestado al legislador, quien es autor de la ley y uno de los motivadores de esta terapia alternativa, que se le esté dando difusión en la provincia. Porque por ahí no se la conoce. Lo que significa la equinoterapia, una exhibición donde busca que la gente tome conciencia, que se acerque, que todo esto de manera voluntaria, acá no se cobra un centavo. Eso es importante que la gente lo sepa. Esto es un gran esfuerzo que hacemos con el Intendente, con la gente que integra la Fundación, todo el equipo de trabajo que está junto a Blanquita en la Fundación Paso de Suyay. Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera. En Ospía le brindamos los mejores servicios de salud a nuestros afiliados. Yo elijo Ospía. Yo elijo Ospía. Yo elijo Ospía. Ospía, obra social del personal de la industria azucarera, administrador José Leguizamón, Congreso 348, San Miguel de Tucumán. Tus anteojos están en óptica Los Hermanos. Anteojos multifocales, monofocales y bifocales. Óptica Los Hermanos. Calle Manuel García Fernández, 115, Bellavista. Estudio Contable Barros y Asociados. Trámites y gestiones en AFIP, Dirección General de Rentas, Gestoría Integral del Automotor, Asesoramiento y Consultas. Estudio Contable Barros y Asociados. Calle Comandante Franco 79, Bellavista. Cementerio, Parque Bellavista, suma beneficios. Asesúrese por cobertura de cepelio y cremación ecológica. Además, si es afiliado de subsidio de salud, cuenta con servicio de cepelio, inhumación y parcela sin cargo. Consulte al 425 1022 las 24 horas o bien al 482 1010. Trabajando por Bellavista, concejal José Lorenzo Medina, con el legislador Pablo Alfaro. Juntos por el crecimiento de Tucumán. ATSA está con vos. Con 100 nuevas casas en el barrio Manantial Sur. Con dos complejos deportivos en El Cadillal y en Capital. Con un hotel en Termas de Río Hondo. René Ramírez, Secretario General. Estamos iniciando esta columna de salud en el programa. Hoy nos visita una doctora, la referente, la vamos a decir, de la salud en Bellavista. La doctora Mariela Pascual. Bueno, muchas gracias doctora por acompañarnos y por abrir esta columna de salud que lo que busca es ayudar a la sociedad, a la gente. Bueno, estamos en otoño. Una estación quizás complicada para los alérgicos. Se viene el resfrío, la gripe. Así es Franco, gracias por la invitación. Estamos en una época donde comienzan a surgir las enfermedades respiratorias. Las enfermedades respiratorias en general son la causa más frecuente de consulta, de internación en nuestro país. Y la mayoría afecta a niños menores de 5 años y a adultos mayores. ¿Cuál es la diferencia entre gripe y resfrío? ¿Cuándo sabemos que estamos con gripe y cuándo es resfrío? Bueno, las enfermedades respiratorias en general, en su mayoría, son de origen infeccioso. Y dentro de las patologías infecciosas, ahí vos vas a tener neumonía, gripe, el resfrío común, la faringitis, la otitis, la bronquiolitis. O sea, son distintos tipos de enfermedades que afectan el aparato respiratorio. Bueno, doctora, ¿hay que vacunarse para la gripe? ¿En qué época se corresponde? ¿Es conveniente? La gripe, que ahora en esta época nosotros nos afectamos mucho en lo que es otoño e invierno, porque la gripe prevalece en el clima frío y seco. La gripe es una enfermedad respiratoria de origen infeccioso que la transmiten cierta cantidad de virus. Por eso vos vas a escuchar que hablan de una gripe A, una gripe B, de acuerdo a quién es el agente causal. La gripe es una enfermedad que se puede prevenir. Su transmisión es a través del aire, de las gotitas de flush y ingresa al organismo por la nariz y por la boca. Y la prevención es vacunarse y, por supuesto, la higiene. O sea, hay que vacunarse. ¿En el hospital esto es gratuito o hay que acceder a una vacuna en alguna farmacia? Bueno, la vacuna es gratuita, la provee el Estado. ¿Para quiénes? Para aquellos que consideramos que tienen mayor riesgo. O sea, que la gripe en estas personas puede ser bastante grave o hasta letal en algunos casos. Entonces, la gripe está disponible para los niños desde los seis meses en adelante, para la embarazada y puérpera, o sea, que ya tuvo el bebé, hasta los seis meses de vida del bebé. Para aquellas personas que tienen alguna enfermedad como la diabetes, el asma, la enfermedad pulmonar crónica, los que tienen problemas coronarios. O sea, tienen una enfermedad crónica que... Bueno, Doc, la gente que quiera visitarla, ¿dónde la puede encontrar? ¿Cómo puede hacer? Bueno, yo trabajo en la parte pública, en el hospital Guillermo Salazar de la ciudad de Bellavista y también tenemos un consultorio particular en la Avellaneda 228 de esta ciudad. Lo importante es que consulten a su médico de confianza, que se acerquen a los centros de salud ante los menores síntomas. Como vos decías al principio, se confunde el refrío con la gripe porque todo empieza a veces de manera muy parecida. La gripe se caracteriza por una fiebre alta, mayor de 38, dolor de cabeza, más la tos y todos los síntomas de congestión del aparato respiratorio. Y ante pequeños síntomas uno debe concurrir. No hay que automedicarse. No hay que automedicarse. Como te digo, esto generalmente de lo que estamos hablando, la gripe es por un virus, o sea que la mayoría de las personas tiende a tomar un antibiótico que en este caso no tiene sentido. Para la gripe no. Para la gripe no. Bueno, muchas gracias Doc. Vamos a seguir, ¿no? Durante este mes vamos a tener otra charla con la doctora donde vamos a hablar de bronquiolitis. Luchando por el bienestar del empleado municipal. Julio Parra, secretario general de Citram, Bellavista. En Banda del Río Salí estamos trabajando para brindar mayor seguridad, con más obras, con mejores servicios públicos, con asistencia social, con mayor desarrollo productivo, con más cultura, con más deporte y recreación. Municipalidad Banda del Río Salí, Intendencia Darío Monteros, Capital Provincial del Azúcar. Municipalidad Banda del Río Salí, Intendencia Darío Monteros, Capital Provincial del Río Salí, Intendencia Darío Monteros, Capital Provincial del Río Salí. Junto al vecino, concejal Ramiro Ruiz. En Panadería Molina seguimos brindándote el pan más rico de Bellavista, con una gran variedad de masas finas, tortas y muchas más variedades. Con la mejor calidad en nuestros productos para todos nuestros clientes. Panadería Molina, Avenida Fernando Pedro Riera, 122, Bellavista. Trabajando por los tucumanos, legislador doctor Fernando Juli. Vamos todavía, un pudo, perdió con Alto Verde 1 a 0, pero bueno, seguramente va a remontar. Sigue, creo que ahí está puntero todavía en lo que es su zona de la liga. Así que bueno, esperemos que pueda revertir la situación y siga sumando porque hay un objetivo que es salir campeón de la liga. Y definitivamente todos los hinchas le dan el apoyo. Totalmente, vamos a ver las imágenes. Porque vos, se nota que no me querés, y yo me dedico al alcohol. ¡Vamos acá! Una cerveza voy a tomar, una cerveza quiero tomar y así olvidarme. De aquella trampa, de aquella trampa mortal, otra cerveza voy a pedir, otra cerveza para brindar y no quedarme. Sin esperanzas, sin esperanzas tal vez, porque vos, se nota que no me querés, se nota que ya no hay amor. Yo elijo ospía. Yo elijo ospía. Ospía, obra social del personal de la industria azucarera. Administrador, José Leguizamón. Congreso 348, San Miguel de Tucumán. Caja Popular de Ahorros lanzó su nueva línea de créditos personales. Inicio escolar, a partir del 2 de febrero y con mínimos requisitos, empleados públicos provinciales, entes descentralizados y empleados privados podrán recibir hasta 25.000 pesos en un plazo de hasta 9 cuotas mensuales con una baja tasa de interés. Caja Popular de Ahorros continúa atendiendo las necesidades de los tucumanos. Caja Popular de Ahorros, la caja de los tucumanos. Fuimos el primer municipio que implementó el boleto estudiantil. Este es nuestro tercer año que comprende al primario, secundario, terciario y universitario. Fuimos pioneros en la provincia, beneficiando a más de 1.000 estudiantes. Este beneficio no es un gasto. Estamos invirtiendo en mejorar la educación de nuestros niños y de nuestros jóvenes para un Bellavista mejor. Soy Sebastián Salazar, Intendente de la Ciudad de Bellavista. De Carne Somos abrió sus nuevas sucursales. Te invitamos a conocerlas en Avenida Ejército al 2300 y Avenida Juan B. Justo 3048. De Carne Somos, carnes de primera calidad. Vení a conocer nuestro nuevo local. Corralón Echazú. Alberdi 496, Bellavista. Corralón Echazú le simplifica las cosas. Corralón Echazú le simplifica las cosas. Cementerio Parque Bellavista suma beneficios. Asesúrese por cobertura de cepelio y cremación ecológica. Además, si es afiliado de subsidio de salud, cuenta con servicio de cepelio, inhumación y parcela sin cargo. Consulte al 425 1022 las 24 horas o bien al 482 1010. Clamamos a la justicia que se anulen las resoluciones del Ministerio de Energía de la Nación, en la cual se permite el incremento desproporcional que están llegando las tarifas del consumo eléctrico a los hogares de las familias tucumanas. A eso le suma el incremento que hay en la canasta familiar, que hace que literalmente la plata no alcance y no lleguen a fin de mes y que realmente se ponga difícil la situación. Es el motivo de nuestra presentación. Estudio Contable Barros y Asociados Trámites y Gestiones en AFIP Dirección General de Rentas Gestoría Integral del Automotor Asesoramiento y Consultas Estudio Contable Barros y Asociados Calle Comandante Franco 79 Bellavista Bueno, siempre baile usted ante los televidentes, ahora muy pronto va a bailar en Bellavista si viene algo nuevo. Lo voy a poner a ver si se escucha. Brick en Bellavista, Brick Disco Pub se viene en Bellavista. Gran movida, gran. Algo impresionante, Marconi Rivadavia va a bailar el pelado de Bellavista Vision, así que a todas las fanáticas va a estar presente muy pronto Brick Disco Pub acá en Bellavista. Increíble, baila Arturo, una fiesta increíble muy pronto en Bellavista. Ahí seguro vamos a estar ahí compartiendo algún trago, vamos a estar compartiendo algo para comer también. Un muy buen momento acá próximamente en Bellavista. En Bellavista. Bueno, ¿cómo estoy en el día de... No, totalmente, como siempre, impecable. Un ciruje elegante, vamos a decir, por San Martín. Me gustó, me gustó. Bueno, le voy a pedir a la producción que me alcance a ver, Waltercito. Pero Waltercito de cariño, porque se me lo enoja cuando le digo Waltercito. Walter que anda en las redes sociales mostrando... ¿Qué tal? El GUT de mi amiga Noelia Ale. Atento a la gente que nos sigue en las redes sociales. Vamos a sortear otra prenda de GUT que está en Sarmiento 53. ¿Qué tal, GUT? Ahí hay un regalito, ¿eh? Espectacular. Este regalito es de cumpleaños. Es otro el regalo. Bueno, gracias a la gente de GUT. Lo pasamos acá a Walter, le decimos Walter. Bien, le decimos, no se nos acercó a Walter. No es Walter. Gracias. GUT está en Sarmiento 53 en Bellavista. Recibe todas las tarjetas de crédito. Buena atención de Noelia Ale, de Alejo. También agradezco a la gente de Lux Peluquería. ¿Qué tal? No, totalmente. Muy bien, muy bien. Y también a mi amigo Jorge Díaz Peluquería. Y, por supuesto, yo le tengo que agradecer a mi amigo personal y a toda su familia, por supuesto, a Nelson de Armería Pro Sound. Están todos invitados a una de las mejores armerías que tiene Tucumán. Bueno, un saludo para Nelson, para su familia. Bueno, nos vamos retirando, nos vamos yendo. La cita va a ser para cuándo. El próximo sábado estamos nuevamente a través de la pantalla de Canal 13 de CCC, a partir de las 23 horas, en el mejor lugar de tu casa, porque comienza... Bella vista, visión para todos. Este es un homenaje especial. Emotivo. 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 Más que buena música, es un mensaje emotivo. Esto es un tema que le ha dedicado Pablo Abayay para su sobrino, Marcelo Gañaraz, un joven que, lamentablemente, fue brutalmente asesinado. Esta zamba, esta música que circula en las redes sociales, la queremos compartir con todos ustedes. Chau. Gracias. Tu madre te llama a Tretania, y el pueblo la acompaña, pidiendo justicia en tu nombre, tu voto a Marcelo. Tu madre te llamaba a Tretania, y el pueblo la acompañó, pidiendo justicia en tu nombre, tu voto a Marcelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!